En primer lugar, felicitar a la organización de este evento por el esfuerzo llevado a cabo. Y gracias por darnos al observatorio la oportunidad de estar presente en esta mesa. El Observatorio de Renta Básica de ATAC Madrid es la plataforma que tiene ATAC para defender la renta básica, universal, incondicional. Entonces, el Observatorio de ATAC para un rendimiento básico es el observatorio que tenemos que trabajar en este tema de rendimiento básico, universal, básico. Necesariamente no somos imparciales, no somos objetivos, puesto que los componentes defendemos la renta básica, somos partidarios. Pero intentamos coger cierta distancia, bueno, realizamos actos de divulgación, procuramos que a través del observatorio se dinamicen las iniciativas que hay de renta básica. But we still communicate about basic income and we communicate about the initiatives. Intentamos tener cierta imparcialidad, cierta distancia, es decir, seguir un método pues gramsciano, en el sentido de que somos guiados por el optimismo de la voluntad, pero el pesimismo de la razón. So, we keep a distance, but we try to work on the way that we keep the optimism of the willing and the pessimism of the reason. Empezaré por el pesimismo para dejar un poco de optimismo para el final. El pesimismo, la diputada Isabel Franco antes ha hecho una descripción del panorama social español. Yeah, so, let's start with the pessimism in order to keep the optimism for the end. The member of parliament, Isabel Franco, she started by saying that… El panorama de precariedad… The precariousness panorama in Spain. Para ahorrar tiempo, pues lo suscribo en su integridad. Y además hay otra razón, digamos, para el pesimismo, que sería una razón política. En estos momentos, en España, al menos, desde un punto de vista institucional, estructural, político, no hay, no se ven muchos visos para desarrollar la renta básica. So, there's also another reason that is more on a political or institutional level, that there's no strong will to implement a basic income at the institutional level. No solo la renta básica, sino siquiera medidas, medidas sociales. Ahora mismo, con la indefinición que hay, ni siquiera hay programas que apuesten nitidamente por salarios mínimos, pensiones mínimas, etc. Y, a cambio, digamos que las propuestas de los partidos siguen sin salir del confort ideológico, de la zona de confort ideológica, de pedir empleo, más empleo. En este sentido, digamos que las élites económicas, las que mandan en el mundo, están más avanzadas ahora mismo que, al menos, la izquierda española. Porque ellos saben que no va a haber empleo, que caminamos a la sociedad 80-20. Y, incluso, las élites económicas han entendido que no vamos a volver a empleo en el nivel de cero y que habrá algo que hacer con eso. Cuando estas élites se reunieron en el último foro de Davos, en la ciudad suiza de Davos, en Los Grisones, ellos manejaron un informe sobre la Cuarta Revolución Industrial. Y, cuando estas élites económicas se reunieron en el último foro de Davos, en la ciudad, ellos hablaban de esta revolución industrial. La tercera revolución era cuando la industria, de los coellos azules, se transformarían en trabajos de oficina, en trabajos de servicios. Pero es que hoy, la Cuarta Revolución, lo estamos viendo, viene de la mano de la informática. Hoy son totalmente prescindibles, pues la mayor parte de los trabajos de organización, nosotros, desde nuestras casas, con Internet, hacemos operaciones bancarias. Y la primera revolución es relacionada con todo lo que es relacionado con las nuevas tecnologías. Ahora podemos hacer todo lo que es por Internet, incluso los bancos y los fondos económicos económicos. Banca, compras, operaciones de compra, operaciones de registrarnos en cualquier sitio. Esto está expulsando también trabajadores de cuello blanco y es la Cuarta Revolución Industrial. Las élites saben que tarde o temprano tendrán que dar algún tipo de subsidio a la población. Sí, y ahora puedes comprar, puedes registrar y hacer tantas cosas por Internet, pero esto ha causado el hecho de que más y más personas pierden sus trabajos. Así que las élites entienden que tienen que obtener algún tipo de subsidio para compensarlo. Sí, porque pasaremos a esta, los sociólogos más o menos definen que con el 20% de la población sería suficiente para asegurar el mantenimiento de la sociedad. En trabajo y el otro 80% queda ocioso. Para prevenir una situación revolucionaria tendrían que dar algo. So, some sociologists, researchers have shown that only with 20% of the population working would be enough to maintain the society. So, that would make, that would entail that 80% of the population wouldn't need to work. Esto no es nuevo en la historia. En Roma, ya, a lo que era, en la ciudad de Roma, ya existía la política de pan en el circense, pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. Sí, bueno, en latín, pan en el circense. So, this is not new, even if you go back to the period, the epoch of Roma, in Roma, there was this idea of bread and circus. Bread and circus. Yeah, entertainment man, entertainment man for the people. Esto lo tenemos ya, la televisión, todo esto se ha banalizado, incluso la política. Y el pan. En Roma existían leyes como la frumentaria, anonaria, que daban el pan gratis a la población. And it's like, at that time in Rome, they would almost give the bread for free to the people. And it's like, right now we have this comparison with the entertainment and the television. Hoy, la tentación de las clases, sabiendo que tendrían que dar algo para prevenir situaciones revolucionarias, es, ¿cómo lo dan? Porque lo querrían dar también de una forma que prolongase, que prorrogase la situación de sumisión, de dominación. Yeah, so we have all these temptations that help us to prevent from a revolution and they keep us in this situation of submission. Porque mientras la renta básica universal, concebida como derecho, es emancipatoria, la renta, la propina, lo que nos dieran, el pan, siempre sería, estaría sometido a dominación. No es liberador. So, dependiendo del... Dependiendo si lo dan las élites, si viene de arriba. Si viene de arriba y no de abajo. Ah, right. Okay, so if this kind of basic income would come from these elites, it would still not be an emancipatory rate. Claro, entonces es de ahí que tengamos que pedir la renta básica para que lo que nos traiga sea la liberación. Porque, pero fijaos como ahora mismo Ciudadanos ha metido un concepto metido en esa, que es el salario, el complemento salarial. So, we would only get this kind of freedom if we fought for ourselves to get the basic income and it has to come from the bottom. And there is this notion now that has appeared of... Ah, well, the party... From the part of the political party, Ciudadanos. Ciudadanos is the name of the Spanish party. Ah, okay. No general, Ciudadanos. Entonces, el complemento este salarial se daría solamente si trabajas y lo que recibes es tan precario que no puedes vivir. Y esto es una idea perversa. So, yes, they have this idea of, this notion of salary complement that is so low that it's like a joke. It's given only if you're working. And it's only given to you if you're working. Sí, pero solo está reservado si tú trabajas. Si tú trabajas. Es decir, que es obligarnos, como una nueva esclavitud, una nueva servidumbre, tengo que trabajar por una miseria. Y como esa miseria no me llega para el pan, entonces me lo van a complementar. Me lo van a complementar. Es decir, le van a ayudar al empresario para que me explote más. So, it's like forcing us to accept jobs that are very low paid and they give us a compensation in order to be able to buy our own food. But it's not enough. And it's like a slavery. O servidumbre. Bien, para no agotar el tiempo, dejarlo si acaso, para el debate, hablemos entonces de la parte optimista, de la parte granchiana, de la voluntad. Es como la voluntad por lo que no vamos a aceptar eso. Pero antes el representante del bien nos hizo una historia de cómo había ido generándose la idea de la renta básica desde aquellos años. En aquellos años yo incluso era joven y escuchaba a Bob Dylan cantar aquello de que the times are changing. No, los tiempos están cambiando. Hoy los tiempos han cambiado ya. Estamos en otra situación, pero la tecnología, la precariedad han avanzado. Pero también a Dylan le han dado el premio Nobel de Literatura. ¿Por qué no vamos a conseguir algún premio político en los movimientos sociales consiguiendo la renta básica? Un poco largo. Sí, un poco largo. Pero voy a intentar. Por otra relación. Porque no tenemos mucho tiempo left, vamos a terminar con la parte optimista. As Carl said, as Carl said about the waves, the fact that we had all that waves of basic income, we could say that at that time, there's a reference at that time of Bob Dylan and his song, Time Changing? The times, they are changing. Time, they are changing. Time, they are changing. And time is changing. Aplausos